Queridos compatriotas, queridos compatriotas, la verdad que no conocía los Chimus porque cuando yo he venido de chico, de colegial, iba a Tortugas, ¿no? Y ahí iba a acampar, ¿no? Pero ahora que venía con Piero, nuestro ministro de la producción, toda esta zona, este caminito es una belleza. Por eso le decía a Piero, oye, hay que hablar con Xenón, hay que hablar con Moisés para ver si traemos también a la ministra de Turismo y de repente poner acá algo para turismo. Está bonito, la entrada está bonito, ¿no? Porque parece una costa brava, ¿no? Bonita, bacán, me ha dado ganas de parar un rato y ponerme a mirar el mar, pero me estaban esperando. Así que nos hemos venido, también he recibido en Zamanco, he recibido el pedido de las familias y había unos chiquitos, unos gorditos ahí, bien gorditos, como la señora, así, cachetoncita. Y quieren su desembarcadero, pesquero, artesanal. Así que Piero, ¿por qué no lo vemos de una vez? Para darle a Zamanco también su DPA. Vamos a iniciar los estudios, el perfil, para poder cumplir la promesa de dar un desembarcadero adecuado a la norma sanitaria nuevo al distrito de Zamanco. Ya, asunto arreglado. Si no, me avisan, ¿ya? Para jalar las orejas. Bien, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué un DPA, no? ¿Por qué un DPA? Porque cuando a veces tenía aquí también de chico, con mi familia, al terminal pesquero, ya que uno pasaba, pues ahí veías las penurias del pescador, ¿no? Que a veces no tiene hielo, no tiene dónde guardar el pescado, ¿no? El tema de la higiene, porque cuando compras un pescado quieres comprarlo bien, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día, sobre todo aquí en los Chimus, como en la zona de Ancash, Costa, que es Zenón, que es básicamente pesca, industria, agricultura, etc. El tema de los muelles pesqueros, los desembarcaderos, es fundamental, porque lo que queremos nosotros, en este gobierno, es apoyar a los pequeñitos, a los chiquitos que recién se están haciendo en la pesca y que en algún momento tengan la oportunidad de crecer, y serían ya medianos pescadores. Entonces, esto es lo que se puede hacer, porque yo no controlo la biomasa, yo no puedo ordenar a los pescados que vengan y se acerquen a las 5 millas. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar para que se respeten las 5 millas, para la pesca artesanal, para la pesca de consumo humano, ¿no? Entonces, sí, estamos chocando con intereses económicos, sí, pero queremos ordenarlo para que cada uno pueda beneficiarse y que haya pescado barato para el consumo de nuestros hijos, de nuestras hijas. Por eso los pescadores normalmente son agarrados, las señoras también son... ¿Por qué? Como nuestra compatriota, ¿no? ¿Por qué? Pues puro pescado. Entonces, así queremos nosotros llevar pescado barato al interior. Cuando, por ejemplo, en campaña estaba en Jaén, ¿no? El Jurel, me parece que estaba en 12 soles, que me parecía, pues, caro, ¿no? Pero me decían, pues, hay que traerlo, etcétera. Entonces, uno se pone a pensar y decimos qué es lo que tenemos que hacer con el pescado. El Perú es un país rico en pescado, tenemos más de 3.000 kilómetros de costa. ¿Por qué la nutrición no la complementamos con el pescado, no? Ahora que tenemos que luchar contra la desnutrición crónica infantil, qué mejor que apoyar la pesca de consumo humano. Que no todos lo quemen y se lo lleven, sino que acá también debe haber pescado barato y pescado para la gente pobre, para que puedan comerse un pescado barato que tiene más, es más alimento que un pollo. Entonces, queremos promover los desembarcaeros pesqueros artesanales. Y por eso, Moisés, nosotros queremos trabajar contigo y con las diferentes asociaciones artesanales de pescadores. Así que, esto les digo porque también cuando estaba en Chiclayo, paré en una caleta, creo que es San José, y ahí hemos ayudado a sacar los barcos. Entonces, requieren pesos desembarcaderos. Así que, también tenemos que incluir a Chiclayo en estos desembarcaderos que vamos a seguir modernizando a nivel nacional. Para empezar, este año debemos terminar cuatro, me parece, y el próximo año, 20. Más el que estamos ofreciendo, serían 21. Entonces, tenemos que avanzar porque tenemos que darle la oportunidad. La oportunidad a nuestros compatriotas, pescadores, que seguramente son pescadores desde niños. O muchos de ustedes vinieron de la sierra, como mi familia, vinieron de la zona alta porque no había oportunidad y nos vinimos a la costa. Como lo describe Arguedas, ¿no?, en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Cuando lo describe, ¿cuánto no hemos venido de arriba de Huaraz, del Santa, etcétera? Y hoy día nos hacemos pescadores. Luchamos día a día con el mar. Nuestras esposas, nuestras compatriotas valientes, cuando se van a pescar, siempre hay la angustia, ¿no? Siempre hay la angustia. Es un riesgo permanente. Es la lucha y el respeto y el amor al mar. Es nunca, siempre hay que tener el respeto a nuestro mar, ¿no? Pero nos da, nos alimenta. Nos alimenta y nos permite ganarnos la vida. Así que, con ese respeto que le tenemos al mar y con ese amor que le tenemos a ustedes, vamos a seguir trabajando estos desembarcaderos para darles un mejor, más oportunidad y un futuro mejor a nuestros hijos, que es lo que vale la pena, lo que nos permite continuar un país, construir una familia. Son las siguientes generaciones. Y por eso también quiero dar un mensaje a Ancash, en el sentido de que vamos a hacer un consejo de ministros descentralizados en Ancash para promover las inversiones, promover e impulsar la ejecución presupuestal y como gobierno central comprometernos con un presupuesto para ayudar y apoyar aquellas obras que todavía faltan en Ancash. A pesar que Ancash es una de las regiones más ricas del Perú, tiene que ir acompañada con el gobierno central, acompañando a sus autoridades para que manejen los recursos con probidad, con transparencia, y que esos recursos no terminen en campañas electorales. La plata que pone el Estado debe terminar en una obra y no en una pancarta, no en una gigantografía, sino en la obra, porque eso es lo que necesitamos nosotros, obras. Y eso es lo que queremos construir. Así que vamos a seguir trabajando con Ancash en los diferentes sectores. Si hay algunos temas que veo en sus cartelos, me los voy a llevar para estudiarlos, para ver rápidamente. Ya los escuché. Ya los escuché. Voy a ver. Voy a ver. Me llevo el cartelito y voy a ver y les daré una respuesta. Pero por lo demás, por lo demás, este desembarcadero trae chamba también. Nos trae trabajo, nos trae con sus diversos acondicionamientos. Hoy día nos permite ser más competitivos. Nos permite trabajar en mejores condiciones. Y felicitar a Fondepes, felicitar a los trabajadores, a las señoras que han trabajado aquí, agradecerles este esfuerzo. Pero me doy cuenta que también esta zona es una belleza. Así que creo que han disfrutado la chamba. Porque esta zona es muy bonita. A mí me trae paz. Haber recorrido esta costanera, me trae paz. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a los Chimus. ¡Que viva los Chimus! ¡Que viva Chimbote! ¡Que viva Chimbote! ¡Que viva Chimbote! ¡Que viva Ancash! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.